La reforma fiscal dos mil La formalidad de las empresas es una tarea primordial La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de la producción Las leyes antilapados Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.ms Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente Como cada lunes, ahora este lunes 2 de agosto, iniciando mes En solo negocios radio, mi nombre es Guillermo Soria Y estamos transmitiendo a través del 1300 AM Y a través de las redes sociales de Radio Mexicana, de Solonegocios y obviamente de Conafi también Es un gusto estar con ustedes y ahora pues trataremos algunos temas diversos Todavía no estamos en espera de ver qué reformas irán a hacer para los impuestos del año que entra del 2022 Sin embargo, pues bueno, aún así va a haber un periodo extraordinario en el que se van a tratar algunos temas De hecho, uno de los temas que ya se trató el viernes y de manera urgente Fue lo que estuvimos platicando el lunes pasado con nuestros invitados Que es lo que viene siendo todo lo de la subcontratación La subcontratación ya terminaba o iniciaba el esquema de los nuevos requisitos que se tenían que cumplir a partir del 1 de agosto Sin embargo, hemos visto en la práctica que hay mucho desconocimiento todavía Hay muchas empresas que no han podido cumplir con todo Se han hecho los registros Sin embargo, se está batallando con la página del Seguro Social Con las páginas del Infonavit Puesto que luego aparecen adeudos que no estamos Que no conocemos, que no estamos conscientes de que tenemos esos adeudos Y te voy a platicar un poquito de eso Pero aquí lo importante o lo que hay que resaltar Es que se logró prorrogar por un mes más Es decir, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre En todas las empresas tenemos estos 30 días más de agosto Este mes de agosto Para inscribirnos en este registro de empresas especializadas Para quienes no nos escucharon la semana pasada Y bueno, lo hemos tratado ya en varios programas Acuérdense que ahora cualquier persona Que envíe, más bien cualquier empresa Que envíe a un empleado a hacer un trabajo En las instalaciones de sus clientes Pues va a poder caer en el criterio de la subcontratación Ahorita muchos me han dicho Oye, yo no subcontrato Yo no tengo empleados que les subcontrate a mis clientes Es más, yo ni servicios doy Yo vendo productos Pero dentro de esa venta de productos Tenemos que irlos a instalar A las instalaciones Valga De nuestros clientes O a darles mantenimiento O a ofrecer alguna garantía Cosas en ese sentido Entonces bajo el criterio que tiene ahorita La Secretaría del Trabajo Poner a disposición personal Para nuestros clientes Es cualquier cosa que vayan y hagan en la empresa Ya nos daban el ejemplo la semana pasada En donde nos decían Si por ejemplo La compañía de recolectora de desechos Entra y tiene que acomodar Tiene que flejar los cartones O tiene que preparar lo que se va a llevar Y lo hace dentro de las instalaciones Ya con eso el criterio de la Secretaría del Trabajo Es que hay una subcontratación Porque estás haciendo algo Tan es así que inclusive Nos mencionaron que el criterio Que dijeron las autoridades Es que si llegan a hacer una revisión Y encuentran personal externo Haciendo algo en la empresa Entonces pudieran tomarlo Como que hay una subcontratación Y pudiera haber sanciones para la empresa Y aquí nada más como resumen A mí no me preocupa El hecho de que nos demos de alta y registremos Sino todos los requisitos adicionales que hay Ahorita el registro es lo más fácil Desgraciadamente muchos creen Que como sus clientes les pidieron Sobre todo si sus clientes son maquiladoras Les están pidiendo que les den el número de registro Aunque es por lo menos el número de inscripción Es decir de que ya iniciaste el trámite Para ser una empresa Estar en el padrón de empresas especializadas Sin embargo pues eso no es todo Porque una vez que te autoricen El que hayas hecho Iniciado el registro El trámite de registro No quiere decir que ya te hayan autorizado De hecho ahorita el número de empresas autorizadas Es alrededor del 10% O 15% de las que se han registrado Es porque la autoridad todavía tiene un plazo Para hacer eso Pero ya una vez que tengas ese registro Y que tengas tu autorización Por parte de la Secretaría del Trabajo Pues hay un montón de cosas que cumplir Inclusive hay que tener cuidado Porque una de ellas es que tendrás que tener Un contrato de prestación de servicios Y aquí es donde viene la discrepancia Oye es que yo no le presto servicios Yo le vendo un producto Pero a veces mis empleados Tienen que ir a instalarlo A darle una garantía A darle un mantenimiento O me contrataron para arreglar el aire Bueno pues tendremos que tener mucho cuidado Porque tenemos que establecer Por escrito Todas las condiciones En las que nosotros podemos darles ese servicio Porque hay que tener un contrato Ahora si eres una empresa Que efectivamente Mandas personal Y ese personal está trabajando ahí Que si se considera su contratación Pues inclusive lo tienes que registrar Esos contratos Tienen que tener una fe pública Ya nuestro amigo Francisco El corredor público Nos ha platicado varias veces de eso De dar fecha cierta Dar materialidad A lo que estamos haciendo Entonces tenemos que cumplir con todo eso Pero bueno Tenemos un mes más Les decía Imagínense que ustedes van Hacen un trabajo Presentan su registro Para que les paguen Ustedes tendrán que copiar Que entregarles Un expediente literal Junto con la factura de sus servicios Tendrán que entregar copia De los XML De los recibos de pago De los empleados Que fueron y estuvieron trabajando En las instalaciones del cliente Copia del pago Del IVA Copia del pago Del IMSS Y del Infonavit Y de las retenciones de salarios Que le hicieron a sus empleados Que estuvieron trabajando ahí Eso es lo que a mí me preocupa Como les digo A mí no me preocupa Nada más el hecho De que tengamos que registrarnos Lo importante Lo que llama la atención Es todo lo que tenemos Que estar cumpliendo Aparte de que pudiéramos Caer en la posibilidad De que entre dos empresas Hasta sin saberlo No podamos Darles un servicio Porque dice que está prohibido Cuando tienen el mismo objeto social Y hay muchas empresas Que sus objetos sociales Son muy amplios Entonces tendríamos nosotros Si yo soy el proveedor Pues a lo mejor a mí No me afecta tanto Porque se lo van a hacer No deducible Es al cliente ¿No? Pudiera haber Hay que ver Que las sanciones No me vayan a afectar A mí también Pero sí es muy importante eso Entonces tendremos que revisar Los objetos sociales De nuestros proveedores Para ver que alguno De esos proveedores No vaya a ser Que incluyan Que uno de sus objetos sociales Coincide con el de nosotros Como clientes Y entonces está prohibido Contratar eso La recomendación fue Para el que no lo haya hecho Revisen sus objetos sociales Y disminúyanlo al máximo Dejen únicamente Su actividad principal Todos de repente Hacemos alguna operación Surge algún negocio Algo Y a veces Pues lo realizamos Pero no es nuestra actividad principal Entonces por ahí Nos podemos escapar un poquito Y dejemos únicamente Como nuestro objeto principal De nuestras operaciones Si yo me dedico A vender sistemas Y a veces Y los instalo O a veces instalo Tengo que instalar Una Revisar una computadora Para poder instalar el sistema Pues yo no voy a poner En mi objeto social Que reviso computadoras Porque ese no es mi objeto Mi objeto es vender sistemas ¿Sí? A lo mejor Dentro de ese proceso de trabajo Tengo que instalar una computadora Bueno Pues sí lo hago Porque si no No va a funcionar Mi sistema Pero en realidad Yo lo que estoy haciendo Es vendiéndole un sistema Entonces hay que estar Muy pendientes de eso Esto era importante Quería que Que viéramos Quienes ya están tratando Con esto Que vamos a Que nos dieron un mes más Para hacer este registro Entonces pues hay que aprovechar Hoy platiqué con una persona Que desde hace Tres semanas Más o menos Ya obtuvo El registro Pero aún Todavía no puede Completar todo Porque en el Infonavit Le apareció un adeudo Y aquí En este segmento Voy a aprovechar Estos minutos Que me quedan Para platicarles De por qué aparecen Adeudos Ante el Infonavit Y muchas empresas No sabemos Muchos patrones No sabemos Que tenemos Adeudos Ante el Infonavit Les voy a hacer A ver si lo podemos Hacer brevemente ¿Qué es lo que pasa Cuando tú Registras Tus pagos De las cuotas Obrero patronales Es decir De lo que pagas Del Seguro Social Y del Infonavit Para eso existe Un sistema Que es el SUA ¿Qué hacemos En ese sistema O qué hacen Los contadores En ese sistema Registran Las altas Y las bajas De los trabajadores Registran Las faltas Y las incapacidades Que tenemos Durante el periodo Durante el mes O el bimestre ¿Sí? Y en base A esas A ese registro Se calcula El pago De lo que tenemos Que hacer De las cuotas Obrero patronales Del pago Del IMSS Y el pago Del Infonavit ¿Sí? Pero si hay una falta Obviamente vamos a pagar Menos Porque como no Trabajó No fue el empleado Pues hay algunas ramas Que no aplican Y no se paga Hay una incapacidad Pues no se paga A lo mejor El empleado Traía un crédito De Infonavit Y no nos avisó Tenemos un bimestre Para no pagar Y hasta el siguiente Bimestre Que ya Que ya revisamos Si nos damos cuenta Que el empleado Tenía un crédito De la Infonavit Pues empezamos a pagar Entonces El Infonavit Dice Él emite La Ahora sí que es La emisión De cuotas De aportaciones Y amortizaciones Cada bimestre Y él lo hace Dice Fecha de alta Por el salario Me debes de pagar Tanto Punto Él no sabe Si hay Faltas Si hay incapacidades O lo que sea Él no sabe Inclusive si hay un crédito Pues te lo pone Y te lo va a cobrar Pero como es el primero Y a lo mejor Nosotros no sabíamos Pues entonces Va a quedar pendiente Ese pago Por lo tanto El Infonavit Va a generar un crédito Es decir Nosotros le quedamos Con un adeudo Si hay una diferencia Entre lo que le pagamos Y lo que emitió El Infonavit Que debimos haber pagado Va a quedar una deuda Nosotros como patrón Estamos obligados A estar entrando Y hacer una aclaración A través del portal Decirle Oye sabes que Pague de menos Por esta incapacidad Y ahí te pagan El folio de la incapacidad Hay un catálogo De causas Por las que pudo Haber una diferencia Y tenemos que Estarlas contestando Entonces nosotros Tenemos que estar Verificando eso Si no lo verificamos Y si no entramos A la página Al portal Del Infonavit Ahí se va a quedar Ese adeudo Y se pueden ir Acumulando bimestres Con bimestres adeudos Y de repente El Infonavit Me va a cobrar O me va a hacer Un procedimiento De ejecución Y a lo mejor Ya no voy a tener Escusas Para no pagarlo Aunque en su momento No hubiera procedido Eso están descubriendo Ahorita muchos patrones Que tienen adeudos Que no sabían Y que ahorita Por motivo de la prisa De registrarnos Pues los están teniendo Que cubrir Hay un programa En el que si dice Si no alega Si no nada Te hago un descuento Pero si me lo pagas Todo lo que dice Que me da Entonces muchos patrones Ahorita lo que están haciendo Dicen pues me adhiero A este programa Y te pago Porque lo que me urge Es registrarme Y estar al corriente Entonces hay que tener Entonces hay que tener Mucho cuidado Y les recomiendo Que chequen Con sus contadores Eso Independientemente Si se van a registrar En el programa De empresas especializadas Verifiquen Que no se tengan Esos adeudos Porque ya me ha tocado Con algunos clientes Que de repente Nos llevamos sorpresas Muy grandes En el sentido De que No sabíamos Si de repente Inclusive te congelan Un saldo En la cuenta bancaria Porque tenías un adeudo Entonces hay que estar Muy pendiente de eso Y ese tema De las De los adeudos Que se tienen En Infonavida El seguro social Algún crédito Alguna diferencia Me están ahorita O están a los patrones Generándole Que no se puedan Inscribir En el registro De empresas especializadas O si se pueden Y se pueden hacer La solicito de inscripción Pero no se los están Autorizando Hasta que no estén Al corriente O la otra Es que pues tenemos Que tener nuestra Opinión positiva Del SAT Y de repente Pues nos atrasamos En un pago de impuestos O algo así Por lo tanto No la tenemos La opinión positiva Y eso puede ocasionar Que también No nos Otorguen La La inscripción O el folio Ya completo No nada más Es la inscripción Sino el folio De empresa especializada Otro de los motivos Es que Como empresa Empresa especializada Pues tienes que dar Tus procedimientos Que tienes O qué es lo que hace Que seas una empresa Especializada Y ahí es donde Hay la discrepancia Pues es que yo No tengo ningún Procedimiento Que me hace Una empresa Especializada Lo que me convierte En empresa especializada Es el criterio Que tiene la autoridad De que Si entro a hacer Algo A la empresa Es el cliente Yo no tengo No tengo ninguna A lo mejor No requiero Una certificación No requiero Un permiso No requiero Nada especial Pero yo voy Me contrató Para hacer ese trabajo Entonces Según la Secretaría Del trabajo Este Me convertí En una empresa Especializada Solo por hacer Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Ahorita vamos A A seguir Viendo quienes No lo han hecho Y la recomendación Es que Contraten Los servicios De un abogado Puesto que Esto es el área Laboral La que tendrá Que hacer Ok Vamos a Un corte En la estación Y regresamos Ahorita Con el tema De la discrepancia Fiscal Que es otra De las cuestiones Que también Tenemos Con la autoridad Vamos en corte Gracias Edson En cabina Listos Pues aquí estamos Quienes nos estén Viendo Yo lo comparto También En la página De Conaf Ya lo compartí Y lo voy a Compartir En 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 mi perfil En En Pues aquí estamos Para quienes nos estén Oyendo Como les dije Tenemos ahí La La ventaja De que Pues sería un mes Más de prórroga Para registrarnos Como empresa Especializada Sin embargo Pues todavía Muchas empresas Están Batallando En ese sentido ¿No? Muchas empresas Todavía no pueden Eh O tienen Algún pendiente Que hace que no No se consideren O no No les va No les autoricen Ya el registro ¿No? Una cosa Es el El registrarnos Para Y la otra Es que ya tengamos El El registro ¿No? O que ya tengamos La autorización Entonces pues a ver Cómo nos va Con eso Eh Tenemos esto Este plazo Adicional A ver Cómo Cómo nos va ¿Sí? Otra cosa Vamos a entrar a otro tema Si alguien tiene De los que nos están Escuchando en las redes En En el radio Inclusive Y tiene alguna Pregunta Algún tema Que quieran Que tratemos En los próximos Programas O que invitemos A alguien Con gusto Nos pueden avisar Nos pueden escribir Inclusive Mandarnos un correo Mi correo Es Lixori Arroba Conafi Punto com Lixori Arroba Conafi Punto com Me pueden mandar Algún correo Y con todo gusto Eh Busco Algún especialista En el tema Si lo desconozco Y Y platicamos Sobre ese tema ¿Sí? Porque esto De la parte fiscal Y laboral Es tan amplia Que Que definitivamente Se tiene que buscar A un especialista En cada una de las De las ramas Y de las áreas Para que funcione Ya estamos al aire Nuevamente Gracias a quienes Nos están escuchando A través del 1300 AM Radio Mexicana Estamos en Solo Negocio Radio Mi nombre es Guillermo Soria Y como Como cada día Como cada lunes Eh Pues transmitimos Eh En vivo Y pues Todavía estamos Eh Desde mis oficinas Transmitiendo Lo hemos dejado De hacer De En la estación Estamos aprovechando La tecnología Para hacerlo Y ahorita De hecho Al final del programa Voy a Dedicar unos tiempos Para Para lo que viene Siendo El teletrabajo ¿No? Que Que ahorita Que se están Complicando Las cuestiones Del Del COVID Otra vez en la ciudad Pues tenemos Que Que Irnos preparando Por si Suben los Los colores De los semáforos Del semáforo Y entonces Tenemos que regresar Otra vez Empleados ¿Estás preparado? Ya sabemos Cómo hacerle Ahorita lo vemos Quería platicar En este segundo segmento De la parte De la discrepancia fiscal Tenemos que entender Qué es la discrepancia fiscal Eh Porque luego Eh No sabemos Que nosotros Podemos caer En ese En ese Tema O en esas Infracciones Que Que ahorita La autoridad Está vigilando Bastante Este Quisiera yo aquí Leerles una Pequeña definición De De lo que viene Siendo Eh Para la autoridad La discrepancia fiscal Porque Entonces la gente dice Bueno pues eso Solamente aplica Para los que tienen Un negocio Pero no Esto aplica Para cualquier persona Cualquiera Si tú eres un asalariado Este Y Si la autoridad Detecta Que tienes Este Erogaciones Mayores A las que Declararon Tus patrones Porque en el caso De ser un asalariado Pues tus patrones Son los que le informan Al SAT Si tus ingresos Son menores De cuatrocientos mil pesos Entonces Los Tus patrones Tienen la obligación De informar Siempre Si son mayores De cuatrocientos mil pesos Al año Tú tienes la obligación De presentar Una declaración anual Antes de cuatrocientos mil Es optativa Pero los patrones Están informando Entonces Ahora esto no es nuevo Esto es la discrepancia Fiscal Existe en la ley Desde mil novecientos setenta y ocho El problema es que antes La autoridad No tenía las herramientas Suficientes Para poder Determinar Que tus egresos Y que tus erogaciones Fueron mayores Ahora Con todo Lo de las Los FDI O la factura electrónica Como se le llama Pues la La autoridad Ya puede determinar Muy fácil eso ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas Los bancos Le están informando Si hiciste pagos Si hiciste gastos Si compras algo Por ejemplo Hasta un vehículo Pues se tienen que facturarte Ese vehículo Entonces hay que tener Mucho cuidado ¿Qué es una erogación? Según la ley Del impuesto Sobre el ISR Y lo que dice Es el artículo Noventa y uno De esta ley Hay que tener Hay que tener mucho Porque una erogación No nada más Es un gasto Que estás haciendo Fíjense Aquí la ley Determina que las erogaciones Son los gastos Pero también las adquisiciones De bienes Bienes Y no marca Que si son muebles O inmuebles Bienes en general ¿Qué es decir esto? Si yo voy Y compro algo Compro una televisión Compro un carro Compro un reloj Compro una casa Pues es un bien Ahora muchos de nosotros Tenemos la costumbre De que si compramos Algún artículo Aunque sea para nuestra casa Lo correcto Es que solicitemos Una factura A nuestro nombre Es una práctica Que no es muy común Por mucha gente Pero vamos a suponer Que compras una televisión O una computadora Y te la roban ¿Cómo vas a poder tú En caso de que se recupere Esa computadora Demostrar que esa computadora Es tuya? Pues necesitas la factura ¿Sí? O si está asegurada Este Los que tienen Los que tenemos Un seguro De vivienda Y hay un incendio O entran a robarnos O algo en la En la casa Y están asegurados Los interiores Pues el seguro Nos va a solicitar Las facturas De lo que compramos Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Porque si es correcto O es recomendable Que nosotros tengamos Las facturas De lo que compramos ¿Verdad? Ahora el día de mañana Lo necesitas vender O lo que sea Pues también tienes Una factura Que te ampara Que es tuyo Una vez me pasó Que me reabrieron El carro Se llevaron La computadora Y a la hora Que fui a poner La demanda De que se habían Llevado la computadora Me dijeron Bueno Pues tienes la factura La computadora Afortunadamente Por cuestiones de trabajo La tenía Pero dije Mira si no la hubiera tenido Como demuestro O vamos a suponer Que detienen Al que se robó Esa computadora Te abren el carro Se roban tu computadora O se meten en tu casa Sacan algo Y como si fuera Otro país Los agarran Infragante Y los detienen Y se los llevan Si sabían que Pues cuando los detienen En ese momento Se llevan Lo que se robaron A la Estación de policía Y entonces tú tienes Que demostrar Que es tuyo Para que te lo devuelvan Aunque lo agarren Prácticamente Infragante ¿Y cómo vas a demostrar Que es tuyo? Pues con la La factura Entonces Sin salirme mucho Del tema Pues esas son Las adquisiciones De bienes Este Pero aquí hay otro punto También Para la discrepancia Fiscal Una erogación Es un depósito En cuentas bancarias E inversiones financieras O en tarjetas De crédito ¿Sí? Esos depósitos Sobre todo En efectivo Que nosotros hacemos Se consideran Una erogación Ojo aquí Vamos a tratar De explicar esto Tú tienes una tarjeta De crédito Quiere decir Que estás comprando A crédito Acuérdete Que la tarjeta De crédito Es una herramienta Financiera Que muchos La utilizamos Pues para financiar Nuestros gastos diarios Y al final de mes Pagamos todo Lo de la tarjeta ¿No? Nos dan 30 días Para pagar Pues aprovechamos Y pagamos Y pues a muchos Decimos Me van a dar Algunos puntos Con esos Me voy de vacaciones Pues que padre Entonces voy a estar Aprovechando la tarjeta Sí Pero si resulta Que tu pago mensual Es mayor A tus ingresos Del mes Ojo Por ejemplo Yo tengo En la nómina 20 mil pesos Y hice un pago De 30 mil pesos A la tarjeta Pues me van a decir Oye ¿De dónde? Quiere decir Que tus erogaciones Porque estás pagando Tu tarjeta Son mayores Ojo También Deposité En mi cuenta bancaria Si no me estoy gastando No me estoy comprando Nada Sencillamente hice Un depósito En mi cuenta bancaria Mayor A lo que dicen Mis ingresos Que tengo Entonces ¿Qué significa? Pues ese depósito Se va a considerar Como si fuera Una erogación Y va a generar Una discrepancia fiscal Entonces Ojo aquí Porque toda esa gente Que está Que vende algo A través de las redes sociales Inclusive las personas Que venden Creo que Hay un nombre Para todas esas personas Que se están dedicando A esas actividades Y que venden Pasteles Y que venden Jugos Y que hacen manualidades Etcétera Y entonces Ahí te va mi número De cuenta Depósítamelo Depósítame en el Oxxo O los que están en la tanda Ahora he visto Que las tandas Inclusive las hacen Para no batallar Y andarles cobrando Les doy La persona que organiza La tanda Les da la cuenta Del banco Y le dice Ahí depositen Cada quien lo de la tanda Y yo les hago una transferencia El día que te toque Esa persona Que está haciendo Organizando esas tandas O esas personas Que están haciendo ventas Y que les depositan En sus cuentas Ahorita ya están O sea Es nada más cuestión De que la autoridad Llegue a su número Por decirlo En la lista Y va a decir Aquí hay una discrepancia fiscal ¿Sí? Porque tienes una cuenta bancaria Por lo tanto El bank El SAT Tiene tus datos Tiene tu información Y te va a estar vigilando Entonces Esa discrepancia fiscal Pues la autoridad Va a emitir Y va a decir Oye Pues la diferencia Entre tus ingresos declarados Ya sea por nómina O porque tienes un negocio Y tus depósitos O tus compras Es de X cantidad Por lo tanto Me debes El impuesto sobre la renta Me debes el IVA Y aparte Me debes una sanción ¿Sí? Que puede ser Del 50% De los impuestos omitidos Entonces Pues esa sanción Puede llegar a ser Pues una cantidad fuerte De dinero Porque no tuvimos La precaución De vigilar Que se declarara todo O que sencillamente No se declarara No se registrara Lo que no era un ingreso ¿No? Entonces hay que tener Mucho, mucho cuidado Con eso Porque pues nos podemos Meter en un problema Donativos también Premios Viáticos Etcétera Nosotros Hay una ventaja Que tenemos Que podemos hacer También para evitar esto Bueno pues Cuando uno hace La declaración anual Hay un apartado En donde uno Declara Cualquier ingreso Adicional Que se tenga Que no sea Parte De nuestros ingresos Fiscales Por ejemplo Me tocó el caso De una persona Que dice Oye es que yo A mi esposa Pues le transfiero Lo del chivo De la semana Cada semana Yo le De lo que me pagan A mí Que me pagan Vía nómina Vía bancaria Pues yo le transfiero Y ella va y paga El mandado Los servicios Y todo eso Entonces ¿Pudiera haber Una discrepancia Porque le estoy Depositando a ella? No Porque cuando es Este Padres Y esposos O hijos No hay No Ese ingreso No se considera Un ingreso Pero tienes que demostrar Que tú le transferiste El dinero Que ese depósito Lo estás haciendo tú Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Y tener toda la información Bien Bien documentada Entonces Aquí el problema De la discrepancia fiscal No es que sea algo nuevo Esto ya existe Como les dije Desde el 78 El problema es que ahora La autoridad Ya tiene todas las herramientas Para poder determinarnos Fácilmente Una discrepancia fiscal Si hay Ojo con el uso De cuentas bancarias Ojo con el uso De cuentas Inclusive De tarjetas De regalo De cosas En ese sentido En donde nos piden Nuestros datos Para poder Este Vendernos Esas tarjetas ¿No? Entonces Esa Esa Nos podemos defender Sí Sí Nos podemos defender Tendremos que Que presentar pruebas De que el depósito Viene de un lado Que fue un préstamo Que lo devolví Pero también Si ustedes reciben Un préstamo O reciben Una Herencia O lo que sea Y no la declaran O no lo declaran En su momento Después pueden perder El El derecho De De que eso No sea No sea considerado Como un ingreso ¿No? Entonces Hay un procedimiento No crean que es así Como que inmediatamente La autoridad Te va a contactar Te va a decir Determiné Estas Estas diferencias Tú tienes un plazo De 20 días Para contestarle Para aclararle Ese Una vez que le contestaste La autoridad Te tiene 15 días Para solicitarte Algún Documento Algún comprobatorio Adicional Y entonces Ya podrá ser Un acta parcial En donde te pueden Notificar Y Y todavía te puedes Este Defender En este caso O bueno Aclarar Y pagar Los impuestos Correspondientes Entonces La discrepancia fiscal Es un tema Este Muy difícil Porque nos puede meter En muchos problemas Por desconocimiento ¿Sí? Entonces Ojo con eso El El que no conozcamos Las leyes El que pensemos Que no nos aplica No quiere decir Que no tengamos Que cumplirles Entonces Si tú eres asalariado Inclusive Si tú no estás registrado Pero tienes una cuenta bancaria Y te depositan Este Puede haber una discrepancia fiscal Entonces Hay que tener Mucho cuidado Vamos a un corte Nuevamente Es la media hora Vamos a un corte Y ahorita regresamos Para seguir platicando De otros temas Fiscales Gracias Aquí nos quedamos En las páginas De Solo negocios Y En mi página Guillermo Sori De Iconafi Si alguien Tiene alguna duda Alguna pregunta Quieren Quieren que tratemos Quieren que tratemos Un tema Próximamente Pues me pueden poner Aquí El El comentario Y con gusto De verdad Lo investigo O busco Al especialista Que Al que podamos Invitar Para Para que nos Platique De ese tema No Ahorita Hay muchas Dudas Con Todo este Estas modificaciones Que vienen En las En los impuestos En las leyes De Sobre todo En el registro De como empresa Especializada Pero A mi Si me Tiene Pues muy Preocupado Porque Pues ahora Tenemos que tener Mucho cuidado Por ejemplo Cuando ustedes Se invitan Una factura Dejar muy Claro Que el servicio No se está Haciendo En las instalaciones De sus clientes Que se está Haciendo a lo mejor Vía remota Si no es Necesario Que vayan No vayan A las instalaciones De los clientes Para evitar esto Me preocupa Que la autoridad Diga Que si hace Una revisión Y en esa revisión Encuentra Alguien Que esté Haciendo Algún trabajo En la empresa Del cliente Pues lo va Puede haber Inclusive una sanción Por haberlo contratado Y ese trabajo No quiere decir Que sea Del mismo Giro La misma actividad Del cliente Sino cualquier cosa Que esté haciendo Está haciendo Una reparación Están pintando Está arreglando El aire acondicionado Cualquier cosa Pues la empresa Puede considerarlo Como que es Este Outsourcing ¿No? Porque es Mantenimiento Uno pensaría Que nada más Es el clásico Outsourcing Cuando es Contrato gente Para que haga Obreros O algo Que es de la misma Actividad O el servicio O el servicio De limpieza El servicio De guardias De seguridad Y todo eso Que en teoría Pues no debería Considerar eso Como un outsourcing ¿Verdad? Porque pues Este Son servicios Especializados Ya estamos al aire Nuevamente Gracias Edson Estamos en nuestro Tercer Tercer segmento Del programa Del día Hoy Dos de Dos de agosto Como les dije Sigo pendiente Sigo preocupado Por la cuestión De la reforma De su contratación Que nos dieron Un mes más Pero eso es lo de menos El problema Es todo lo que implica Para quienes Tengamos que Que registrarnos Y para quienes Tengamos que hacer Un contrato O darle un servicio Al cliente Pues tenemos que dejar Bien específico Si hay Un trabajador Que está Que pudiera caer En 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 la subcontratación Ante el criterio De la autoridad No lo que dice la ley Porque ya vimos Que lo que dice la ley Pues no les interesa Este O lo que se interpreta De la ley Vaya No lo que dice la ley Si no es el criterio Que ellos tienen Entonces pues bueno Hay que tener mucho cuidado Con eso Les decía yo Ese es un tema La subcontratación El otro tema Que se ha estado tratando Mucho últimamente Pues es el teletrabajo Recuerden que también Se modificó Este año A principios del año La cuestión Del teletrabajo Y que es para que Nuestros empleados Puedan laborar Desde sus casas O desde cualquier lugar Lo ideal Que sea desde sus casas De hecho así está redactado Pero qué tal si No tienen internet En su casa O tienen a los hijos Haciendo la tarea En su casa Y ellos deciden Mejor irse A una cafetería Y desde ahí Estar trabajando O irse a la casa O irse a la casa De otra persona O buscar una biblioteca O algún parque En donde tengan internet Y desde ahí Estar trabajando Bueno Este pues Al final de cuentas Es posible ¿No? Tenemos que tener Mucho cuidado Cumplir con todo Lo que marca Ahora Tenemos que darles Una silla Que cumpla Las características Ergonómicas Para que no se vayan A lastimar la espalda Los brazos Las muñecas De estar escribiendo Si están en la computadora Si necesitan una impresora Proporcionarles una impresora Que por cierto Ahorita Están agotadas Todas las impresoras ¿No? Yo creo que por lo mismo Y está muy de moda La venta de sillas Para las casas ¿No? Me tocó estar Ahora que estuve Fuera de la ciudad En una tienda Ando buscando Para reemplazar Aquí mi silla De la oficina Y me tocó estar En una tienda Y les platicaba Oye ¿Cómo les ha ido Con la venta De escritores Y todo eso? Y me decían Desgraciadamente En esa tienda Casi todo era Sobre pedido Dice Pues ha venido Mucha gente Inclusive Cuando estaba yo ahí Entró una persona Y dijo Necesito un escritorio Y una silla Para la casa ¿Por qué? Porque la gente Ha tenido que Que armar Oficinas En sus casas Ahora he visto Inclusive En donde están Vendiendo casas Que ya están Dejando un área Una estancia Para poder Poner un escritorio Donde puedan Estar trabajando Desde la casa ¿No? Entonces A lo que voy Con esto Pues no nada más Es que tenemos Que cumplir Con todo eso Sino que también Tenemos que tener Mucho cuidado De que nuestras Empresas Cumplan Con los sistemas Necesarios Para poder Que nuestros empleados Puedan acceder O accesar A la información De la empresa Remotamente Nosotros aquí En CONAFY Ya lo he platicado En otros programas Contamos con los sistemas Para tener La información En la nube Nosotros manejamos Sistemas de facturación Como muchos de ustedes Ya lo saben En CONAFY Sistema de facturación Sistema de inventario De bancos De contabilidad De nóminas Pero todos estos sistemas Ya los podemos tener En la nube Tengo ahorita Algunos clientes Que lo que hicieron Es que me están Contratando Por mes La nube Es decir Ya hay facilidades Para que no tengas Que tener Contratar por un año A un costo Muy elevado Los servicios De un servidor Dedicado en la nube Para que los empleados Puedan accesar Sin embargo Obviamente Si lo contratas Por ejemplo Por un periodo De un año Pues te sale Más económico Sin embargo Lo puedes estar Haciendo mes Con mes Y esto tiene Algunas ventajas Por ejemplo Tú contratas Un servidor virtual Le llamamos nosotros Que está Le decimos En la nube Obviamente Está físicamente En un lugar Con todas las medidas De seguridad Tanto para Protección De que no se vaya La luz Que no se apague Que no le vaya A tener virus Claro que obviamente Como es tu información Tú puedes Contaminar tu información Pero también Tienen medidas De respaldos Automáticos Y demás Entonces tú Puedes acceder Desde cualquier lugar Del mundo En lugar de que tú Tengas que tener Una computadora Muchas empresas Lo que están haciendo Es que dejan La computadora En la oficina Prendida Y los empleados Desde la casa Entran Por las Por las mismas Herramientas Que te ofrece Windows Por ejemplo Para entrar A esa computadora Remotamente Desde tu casa Sin embargo Si estamos Utilizando Esas herramientas Como el TeamViewer Que por cierto También lo distribuimos Para que lo puedan usar Más profesionalmente Y más ágilmente Si entras Con la versión Gratis Que viene En los sistemas De Windows Tú vas a tener Una versión limitada Es menos tiempo Va a tener Algunas Limitantes Entonces Y tienes que tener Una computadora Prendida Que a lo mejor Se fue la luz Ya ven que aquí No pasa eso En Ciudad Juárez De que se vaya La luz De repente Se va la luz Y se apagó La computadora De tu oficina Pues tienes que hablarle A alguien Si es que físicamente Hay alguien en la oficina Oye Prendeme la computadora Otra vez Porque voy a entrar Remotamente Entonces El chiste Es que lo dejemos La información En ese servidor En la nube Y que en cualquier momento Inclusive Cuando una tablet A veces ni siquiera Necesitamos tener Una computadora En la casa Podemos entrar Entramos a nuestro servidor En la nube Y hacemos una factura Consultamos un archivo De un cliente Una cotización Un Algo que tengamos que hacer Pues lo podemos consultar Entonces Yo les recomiendo A las empresas Que migren Independientemente A los servidores virtuales A los servidores en la nube Ya es más barato Tener un servidor En ese sistema Que tener un servidor físico Para la oficina O para la operación diaria A lo mejor Podemos tener un servidor Para guardar Alguna información Que ocupe mucho espacio Que no sea La recurrente Que no la estamos usando Todos los días Para respaldos Para cuestiones así Pero la información Que se está usando En la operación diaria Es válido Que la tengamos En un servidor En donde podamos Acceder remotamente Y trabajar en ese servidor Como si estuviéramos En nuestra oficina Entonces Si les voy a recomendar Mucho Estamos aquí En CONAF Y nosotros A la orden Si requieren Alguna información adicional De los servidores En la nube Para que puedan cumplir Con el teletrabajo De que sirve Que yo le tenga Una silla Un escritorio Mande a los trabajadores A su casa Si no pueden entrar O se está cayendo La conexión O se apagó La computadora De la oficina Y mi empleado No puede entrar Entonces Pues ahí vamos A tener problemas ¿Verdad? Entonces Ojo con eso Para que podamos Cumplir con el teletrabajo Por ahí Acuérdense Que también Los empleados Que están trabajando Desde su casa Tienen derecho Yo no he visto Ninguna empresa Que lo haga Pero tienen derecho A que la empresa Les ayude Con algunos gastos Como es el internet La luz Y demás Yo no he visto Hasta el momento Que las empresas Lo hagan Bueno Que los empleados Lo cobren Hay algunas empresas Eso sí lo he visto Que les dan Alguna ayuda económica Para cubrir Sus gastos ¿No? Y ojo también Porque el empleado Tiene derecho A lo que le llaman La desconexión Es decir Si estoy trabajando En mi casa Tengo que tener Un horario Como si estuviera En la oficina Y eso está marcado En la ley No porque el empleado Este trabajando En su casa Le voy a estar pidiendo Que me genere Un reporte O que me haga Una factura O cosas A las nueve Diez de la noche Cuando su horario Trabajo Es a las seis Él puede Si su horario Es de ocho De la mañana A seis De la tarde A cinco De la tarde En el horario Que sea A esa hora Él se puede desconectar Y yo como patrón De la De la De la De la De la Privacidad ¿No? Pero si Lo estás entregando Una computadora A tu empleado Para trabajar En su casa Esa computadora No la puede estar Utilizando para jugar Entonces nuestros programas Que tenemos También Pueden estar Monitoreando Que es lo que está Haciendo el empleado a qué páginas está entrando, cuánto tiene la computadora sin uso, te puede estar monitoreando el sistema, oye, pues ya tengo, tiene tres horas que no ha entrado a la computadora cuando debería estar haciendo algún reporte o facturas o algo, pues, ¿qué está haciendo? A lo mejor ya se durmió, ¿verdad? O se fue al gimnasio y luego se metió a bañar o se quedó picado con la serie, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos hacer remotamente, inclusive ese tipo de vigilancia del uso que se le está dando a los equipos, porque son equipos de trabajo, el hecho de que estén en su casa no quiere decir que si en la empresa le tienes prohibido que con el equipo de trabajo esté entrando a páginas de redes sociales, pues en su casa tampoco puede entrar, ¿verdad? Porque aparte, pues, tú le estás dando las herramientas y tiene que cumplir con su trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del famoso teletrabajo, porque si tenemos como patrones algunas obligaciones y tenemos los empleados también otras obligaciones, ¿no? Tienen que cumplir con tiempos, tienen que cumplir con el uso de la herramienta que le estás dando. Sí, como les dije, si le estás dando una computadora, pues, no la puedes estar utilizando para jugar, ¿no? Ah, qué padre, mi computadora de la casa ya está descompuesta o muy viejita, pero me voy a llevarla a la oficina. Ahora sí me voy a poder meter a los torneos de juegos, porque, pues, esta computadora sí aguanta, ¿no? O el patrón me aumentó la velocidad del internet, pues, qué padre, porque ahora voy a poder estar viendo películas y al mismo tiempo que estoy trabajando. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado para no caer en eso, ¿verdad? Porque puede haber sanciones, es importante que todo quede por escrito en un reglamento, que se modifiquen. Al igual para el outsourcing o la subcontratación, pudiéramos tener que modificar los contratos que tenemos con nuestros clientes. Pues, en este caso, también tenemos que modificar los contratos laborales, los que tenemos con otros empleados, en donde tú le podrás indicar qué días y en qué horario y qué actividades puede estar haciendo desde su casa para que cumpla con las obligaciones de la empresa y con la parte del teletrabajo, ¿no? Entonces, es curioso, vea, cómo nos está cambiando la forma de elaborar, cómo nos está modificando nuestra actividad. Y a propósito, el tema que voy a tratar ahorita es, está trabajando en un impuesto mínimo global, no sé si han oído, a propósito de cómo está cambiando eso, que en este momento es para los grandes contribuyentes, es decir, que está buscando la autoridad a propósito de empresas globales, que estas empresas globales, y esto viene, está propuesto desde Estados Unidos por el presidente Biden, que todas las empresas paguen un impuesto mínimo, porque qué es lo que sucedía, que buscaban, no, pues yo voy a poner que mi sede está en las islas Caimán, donde ahí el impuesto sobre la renta es del 5% o del 0% inclusive. Entonces, ahí pongo una oficinita que rentan y mi empresa tiene sus bases fiscales ahí, pero abro una sucursal en México y una en Estados Unidos, entonces todo lo mando para allá. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a ver cómo viene, ojalá eso no lo dejen en las macroempresas y no bajen a los pequeños contribuyentes. Vamos a un corte y regresaremos con el último segmento de este lunes 2 de agosto. listo, 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 ya no se escuchan por ahí. Estamos ya en el último segmento, ya en este mes que comienza. Primero de 2 de agosto estamos, a ver cómo nos va ahora, a ver cómo pinta. Esperemos que la economía se siga recuperando. Por cierto, uno de los problemas que veo es que la tasa de inflación se está incrementando. Por ahí decían en las redes sociales, ¿no? Sí, pero también se está incrementando la actividad económica del país, ¿verdad? Si va a haber un crecimiento económico. Pues sí, a lo mejor hay un crecimiento, todavía no llegamos a números, a cómo estábamos en el 2019, este, y difícilmente lo vamos a lograr este año. Si nada es que vamos a tener un crecimiento del 5%, pues sí, pero bajamos el 10%, ¿no? El 12%, pues el 5% que recuperemos, que padre. Pero no es un crecimiento real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues muchas empresas o muchas campañas que están haciendo, información que está circulando, pues hablan de que la economía de México va a crecer el 5%. Pues sí, pero no es que va a crecer, va a recuperar el 5% de lo perdido, pero también con la inflación que ya anda en esos niveles, a ver cómo cierra. Muchos estiman que va a cerrar alrededor del 8 o 9%, todavía no se tienen los números. Bueno, sí se tienen las estimaciones que se van haciendo diariamente, ¿verdad? Lo que el INEG publica cada quincena o mensualmente, pero pues todavía no sabemos qué vaya a pasar de aquí a fin de año, ¿no? Todavía hay mucho tiempo. Bueno, ya estamos al aire nuevamente en el último segmento. Les recuerdo, estamos en el 1300 AM. Este es el programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y seguimos transmitiendo remotamente por el 1300 AM por Radio Mexicana y estamos tratando, pues ahora, diversos temas, ¿no? Platicamos ahorita de la reforma de la subcontratación, platicamos del teletrabajo, platicamos de lo que es la discrepancia fiscal para la autoridad y cómo tenemos nosotros que tener mucho cuidado con eso. Les comentaba ahorita de lo que viene siendo el impuesto mínimo global que está preparando la autoridad, pero no se preocupen, eso es para los grandes contribuyentes por cómo se ve. Entonces, esperemos que no se lo vayan a querer aplicar a las pequeñas empresas o medianas empresas, porque pues entonces nos van a poner una friega, sobre todo ahorita que muchas empresas pues no están teniendo ganancias, ¿no? Y aquí lo que se quiere es, hay una interpretación por ahí inclusive que dice que de tus ingresos brutos, pues pagues un impuesto bajo, o sea, sobre el ingreso bruto pagues, por ejemplo, el 3%. No me interesa cuánto ganes, pero también ahí se pueden llevar que a lo mejor esa empresa tuvo pérdida y la están haciendo pagar un impuesto, ¿no? Pero eso es para que ese impuesto se pueda comparar contra los de otros países, sobre todo cuando hay transnacionales. Pero pues ya ven que les damos ideas de repente a los legisladores y a lo mejor vayan a querer aplicar algo así para las empresas aquí en, las pequeñas empresas, ¿no? Que por cierto, a propósito, los que están en el régimen de incorporación fiscal, ¿cómo van? Pues ya algunos andan en el 70% de impuesto y a lo mejor ya no les conviene. Estamos esperando también a ver la autoridad que hace o que publica en los próximos meses, ¿verdad? Antes de que salga la ley de ingresos del próximo año. Acuérdense que ahí lo que se hace es que se regulan modificaciones fiscales. Se hablaba de una reforma fiscal. Por ahí también mencionaron que no va a entrar en vigor esta reforma fiscal para el 2022. Pero pues a mí me preocupan los del régimen de incorporación, los del RIF, puesto que ya algunos ya casi llegan a sus impuestos del 100%. Y el problema es que muchos no tienen la costumbre de llevar una contabilidad como debería de ser, de preocuparse por tener las facturas de sus compras, de sus gastos y demás. Y a propósito de esto, el otro tema que quería platicar con ustedes es el costo de lo vendido. Esta semana pasada tuve con algunos clientes, estuvimos viendo ese tema del costo de lo vendido. ¿Qué es el costo de lo vendido? Si tú tienes un negocio, tienes que identificar perfectamente cuál es el costo de lo que tú vendes, de lo que tú haces, del servicio que otorgas. Y una cosa es el que tú lo identifiques para saber si tienes una ganancia o una pérdida. Y otra cosa es lo que la autoridad dice que es el costo de lo vendido. Porque la autoridad podría decir que, bueno, no la autoridad podría decir, la autoridad determina que el costo de lo vendido, pues es el costo de la mercancía que vendiste, más la mano de obra que se pudo haber incorporado, más los gastos o inversiones o los fletes o lo que tuvo que ver. ¿Por qué es importante esto? Porque contablemente, o más bien fiscalmente, hay dos formas de determinar el impuesto. Las personas morales determinan el impuesto. Este costo de lo vendido se lo restan a sus ventas hasta el momento en que venden la mercancía. Sin embargo, las personas físicas, los que estamos registrados como personas físicas, nosotros cuando hacemos una compra de mercancías, en ese momento la disminuimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor dos empresas van a pagar, una persona moral y una persona física, sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta van a ser diferentes, aun cuando hayan vendido la misma cantidad, tengan las mismas ganancias y todo. Pero van a pagar diferente. Porque la persona moral, hasta la declaración anual, acumula el costo de la mercancía, el costo de lo vendido, el costo de la mercancía que vendió con todo y su mano de obra, sus gastos, etcétera. Sin embargo, la persona física, aun cuando todavía no venda esa mercancía, ya la puede hacer deducible. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo un mes tengo un número, por ejemplo, si compré mucho inventario, o empecé a comprar inventario porque viene la temporada buena de ventas, pues a lo mejor este mes no voy a pagar impuestos porque tengo costos, tengo erogaciones, tengo salidas de dinero muy altas. A eso nosotros le llamamos flujo de efectivo. Es decir, mis flujos negativos, mis erogaciones fueron mayores a mis ingresos, por lo tanto, no tuve muchas, no tengo una base para calcular el impuesto. Sin embargo, la persona moral no es así. La persona moral, si yo compro inventario, pues es inventario, no tiene nada que ver con los impuestos. Hasta el momento que yo hago mi venta, disminuyo de mis ventas el costo de lo vendido. Entonces, es bien importante que ustedes como empresarios conozcan el costo de lo vendido. Inclusive, aun cuando trabajen bajo el esquema de persona física. Porque me he topado que de repente algunos contribuyentes, algunos clientes, algunos empresarios, a veces están costeando mal sus productos porque únicamente determinaron dentro del costo lo que cuesta la mercancía como tal. Pero les faltó ponerle que si el seguro, que si el transporte, que si los gastos de importación, o los impuestos, cosas de importación, cosas en ese sentido. Por lo tanto, te terminan un costo menor. O también me he topado lo contrario. Que le agregan el IVA, que le agregan todo lo que gastaron. Y algunas cosas no son parte del costo. Y eso hace que encarezcan su producto. Entonces, es importante. Una vez les platicaba a mis alumnos en la universidad. O sea, faltan en la actualidad especialistas en determinar el costo. Cuando nosotros hablamos de un contador, del área de costos, pues pensamos en una maquiladora, pensamos en una fábrica, pensamos en cosas así. Pero es muy importante que aunque seas un pequeño negocio, tengas perfectamente bien identificado cuál es tu costo de la mercancía. Y luego de esos costos que estás metiendo como costos, que estás metiendo como gastos, y no revolverlo. Porque entonces a veces costeamos muy barato, porque no metemos algunos gastos. O al revés, podemos determinar un costo muy alto y hace que nos salgamos del mercado. Y luego tengamos, pues la competencia nos come el mandado. La competencia nos puede estar generando, dicen, ¿cómo es posible que mi competencia lo venda tan barato? Y yo no puedo competir con ese precio si a mí me cuesta tanto. Pero a veces incluimos o agregamos costos que no van a ir. Entonces, mucho cuidado con eso. Para eso yo les recomiendo que lean un poquito. Es muy fácil y lo pueden ver en las redes sociales, en las páginas, en YouTube y demás. Por ejemplo, lo que tenemos que conocer como empresarios, es nuestro punto de equilibrio. Y para hacer el punto de equilibrio, se tiene que determinar perfectamente cuál es mi costo de la mercancía, cuáles son mis gastos y cuáles son mis costos fijos. Y esos costos fijos son los que a veces truenan a los negocios. Cuando yo tengo costos fijos muy altos, yo tengo esos costos fijos, se tienen que cubrir venda o no venda. ¿Sí estamos de acuerdo? Los costos fijos son todos esos costos que en una empresa yo tengo que cubrir venda o no venda, yo lo tengo que pagar. La renta, la luz, los sueldos, el seguro social, el contador, la alarma, los celulares, todo ese tipo de cosas los tenemos que cubrir a fuerza. Son costos fijos. Entonces, ustedes tienen que tener perfectamente identificado cuánto debe ser el volumen de ventas mínimo al mes para que se cubran esos costos y no estén perdiendo dinero. Y a partir de ahí puedan ganar. Una de las cosas que a mí me gustan, por ejemplo, es el café, las cafeterías. Estoy trabajando en un proyecto en ese sentido y me agregué algunos grupos de Facebook. de, bueno, en un grupo de Facebook de que están manejando cafeterías. Son dueños de cafeterías. Y veo de repente que hay gente que se preocupa por conocer esos costos y hacen preguntas como, ¿cuánto es lo que debo de pagar de renta para que sea rentable mi negocio? ¿Sí? Entonces, todas esas respuestas las van a obtener si ustedes conocen su punto de equilibrio. Y también conocen cuánto es lo máximo su mercado, ¿verdad? Yo tengo un punto de equilibrio, pero a lo mejor mi punto de equilibrio es muy alto y el mercado no va a poder pagar ese punto de equilibrio. Es decir, no voy a poder lograr las ventas necesarias para el punto de equilibrio. Entonces, es algo que nosotros antes de poner un negocio, antes, si ya lo tenemos, pues hay que hacerlo. Tenemos que identificar nuestro punto de equilibrio. Tenemos que identificar cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender para poder cumplir con la renta, con los sueldos. Una persona preguntaba, oye, ¿cuánto le puedo pagar a un empleado? Pues depende de tu punto de equilibrio, ¿verdad? Depende de tu mercado, tu negocio te da para, porque ese sueldo que tú le vas a empezar a pagar a ese empleo, va a ser un costo fijo que vendas o no vendas, lo tienes que cubrir. Entonces, tienes que estar muy pendiente porque tienes que decir, ah, pues si a lo mejor yo le pago mil pesos a ese empleado por poner un número, que es muy poquito, pero por poner un número y mi ganancia es del 20%, pues entonces yo tengo que vender cinco mil pesos únicamente para poder obtener los mil pesos del sueldo del empleado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo ventas de cinco mil pesos y yo le gano, mi costo es el 80% y el 20% de la utilidad del producto, entonces por cada cinco mil pesos me quedan mil pesos, pero no es ganancia, porque con eso apenas voy a cubrir el sueldo del empleado. Y aparte del sueldo de los mil pesos del empleado está el seguro, el infonavilla y todo. Entonces a lo mejor son mil pesos se convirtieron en mil trescientos pesos y yo hice cuentas de que tenía que vender cinco mil pesos y resulta que tengo que vender más de seis mil pesos para poder cubrir ese costo. Y si yo no mido todo eso, pues entonces voy a estar generando pérdidas que a lo mejor no me doy cuenta inmediatamente por los flujos del negocio, pero con el paso de unos meses puede ser. Entonces fíjense mucho eso, tengan mucho cuidado con los IVAs. Por ahí ahorita afortunadamente la autoridad ha estado haciendo devoluciones de IVA muy rápidamente. Entonces si tienen alguna IVA que quieran solicitar una devolución, también les podemos ayudar con ese servicio, puesto que ahorita hay que aprovechar que lo están devolviendo. Es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Si tienen algún tema que queramos tratar la próxima semana, nos lo pueden enviar a Solo Negocios Radio, a mi correo Lixoria, arroba Conafi, en nuestras páginas nos pueden dejar un mensaje en Conafi o en Solo Negocios y lo podemos tratar. Podemos invitar a alguna especialista en algún tema de negocios y podemos platicar sobre eso. Con esto me despido el día de hoy, el 2 de agosto. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto no es personal, son Solo Negocios y estamos pendientes. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a 10 de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx. Twitter. Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.